Yo soy un fan de la vida empresarial, es lo que hace diferentes a los países, realmente pues al final los países son lo que son sus empresas, básicamente, y somos generadores de riqueza, de oportunidades. Mi espíritu emprendedor pues en realidad es un espíritu emprendedor descubierto, realmente yo no vengo de familia de empresarios y realmente tampoco pensaba en ser empresario. Vimos que había una oportunidad, que venía un mundo donde la tecnología iba a tener mucho espacio y iba a haber muchas necesidades, que había otra manera de hacerlo a como se estaba afrontando en ese momento y después yo creo que te ayuda a la juventud. Bueno, yo soy una persona en general optimista o muy optimista, a veces exageradamente optimista y tiendo a ver el vaso medio lleno. Es cierto que la pandemia, pues bueno, de saque fue una incertidumbre tremenda, pero lo primero fue resistencia, es decir, el resistir y el repartir la riqueza, vamos a decir, acumulada entre toda la gente de la empresa y que nadie tuviese que sufrir y marcharse. Yo creo que nosotros consideramos que el mayor impacto lo hacemos a través de las 2.500 personas que ahora trabajan en el grupo en siete países, siendo serios con ellos, siendo honestos con ellos, siendo legales y leales con ellos. Y nosotros siempre hemos tratado a la gente, pues digamos, con ese mismo cariño, con esa misma idea de respeto, con la que empezamos y seguimos hoy. Hemos cambiado en tamaño, hemos cambiado en presencia, en mercados, en tecnologías que hacemos, pero yo creo que los valores siguen siendo los mismos.